Miren el remolino, se que se hizo allá Un super remolino, ahí va, ahí va Aquí estoy con Escandaloso y ahí va el remolino Mirenlo, mirenlo, mirenlo Miren qué grande Y ahí está Escandaloso Miren, ahí está, miren qué grande se ve Miren, miren, miren Oh, grandísimo Miren nada más, qué remolino tan grande Ale ¿Cómo ves Escandaloso el remolino? Mira, mira, mira Escandaloso, saluda Hoy nomás, qué desastre hizo Hoy, desastre hizo por allá de aquel lado Y el remolino hizo un desastre